Abuelito que fue plantado en concierto, regresa y canta en auditorio lleno. Fue tan solo hace unos días cuando se volvieron virales las fotos de Don Rogelio Veina, un abuelo que ofreció un concierto en la Feria Nacional de Fresnillo y solo 5 personas asistieron. Pero ahora, el cantante conocido como El Mostrenco pudo redimirse. Tuvo la oportunidad de presentarse de nuevo en esta ocasión con un lugar abarrotado de gente. Las fotos donde el adulto mayor se veía afligido ante la falta de asistencia a su presentación llegaron hasta la banda Rancho Grande RG, que sería la encargada de abrir el show de Gerardo Ortiz. Estos cedieron su tiempo en el escenario y le regalaron a El Mostrenco la oportunidad de presentarse en un auditorio completamente lleno. ¡Alegre! Don Rogelio recibió el aplauso del público. Logró así tener un final feliz, pues abrió el concierto a Gerardo Ortiz y además recibió un peluche de Dr. Simi.